Pero lo que no tiene sentido hoy en día es vender cuencos de barro o macetas que tú vas a comprar en otro sitio y lo quieres revender. Pues tú eres muy pequeño, hay grandes tiendas que ya lo hacen mucho mejor que tú y tienen mejores precios de compra que tú, que tú nunca jamás en la vida vas a tener esos precios de compra. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer eso? O le aportas valor, tienes que aportar valor en el proceso, no vale para nada. Con lo cual, el valor de un artesano es que va a hacer piezas más o menos únicos o de su especialidad. Yo conozco aquí, por la zona, hay muchísimo artesano y mucho pintor, mucho artista, muchísimo artista. Y hay algunos que están ahí metidos en su sitio y apenas venden y luego hay gente que se ha puesto las pilas, se han puesto a vender, tienen canal en Instagram, están difundiendo lo que hacen y les está yendo estupendamente. Hay gente que le va muy bien con eso. Yo conozco gente del mundo muy especializados, que hacen productos muy especiales y eso es lo que se pide. ¿No podemos compartir en mano de obra con otros países del mundo? Pues no, no compitamos. creemos cosas que aporten valor suficiente como para que alguien lo pague. Y eso es lo que tenemos que tener claro. El trabajo que hacemos te aporta el valor suficiente como para que alguien lo pague. Podemos pensar que tenemos competencia de muchos países del mundo, ¿no? Pero mira tú por dónde a los fontaneros en general les va muy bien. Porque alguien tiene que ir finalmente a tu casa a arreglártelo. Y si alguien lo hace bien, lo hace bien y se difunde bien, siempre te va a hacer falta. Esa persona está aportando un valor. Y por eso le vas a intentar pagar. Porque aporta un valor. Pues como eso, en todo. En todo, en el producto, en todo. Aporta valor. Aporta valor. Y si aporta valor, la gente lo va a pagar. Y en un mundo en que está, que ya, yo que sé, la ropa, pues esto es algo parecido. Hay montones de productos que son sumamente iguales para todo. Que te vas a cualquier sitio de España y puedes entrar en las mismas cadenas de ropa, en los mismos sitios. Comprar las mismas cosas. Vaya donde vayas. ¿Qué vas a apreciar? Pues aquello que es un poco diferente. Personalizado. Aquello que está un poquito personalizado. Algo que esté hecho a mano. Otra vez eso es lo que tiene más valor. Y muchísimo más valor. Y ahí es donde tenemos que ir. Al producto de valor. Muy bien. De acuerdo. Muy bien. De acuerdo. De acuerdo.